Tu río, solos tu río Todavía me encanta recordar ese día Cuando iba sin pensar y al hallarte Tratando de mirar a otra parte Te hice sonreír ¿Quién diría? Que todo iba a empezar ese día Hoy tengo tu calor, ya eres mía Y tu sonrisa fue con tu alegría Lo que me cautivó Tu sonrisa, tus caricias me han llevado a comprobar Que si hay sueños que se vuelven realidad Pues sentirte entre mis brazos y poderte acariciar Es soñar y es realidad ¿Quién diría? Que todo iba a empezar ese día Hoy tengo tu calor, ya eres mía Y tu sonrisa fue con tu alegría Lo que me cautiva Lo que me cautiva Y tu sonrisa fue con tu alegría Con tu alegría Lo que me cautiva Tu sonrisa fue con tu alegría Tu sonrisa, tus caricias me han llevado a comprobar Que si hay sueños que se vuelven realidad Pues sentirte entre mis brazos y poderte acariciar Es soñar y es realidad Tu sonrisa Tu sonrisa Tu alegría Tu sonrisa Tu sonrisa, tu alegría Tu sonrisa, tu alegría Tu sonrisa, tu alegría Tu sonrisa, tu alegría 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 Gracias. 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 Gracias.